...de lanzamientos, ahí están sus números en el verano, 2.57 con 21 honrones. Fuerza de grandes ligas, atazo por el medio, allá va el torpedero, el pase no puede, a primera safe. Anota en carrera Ford, hay un tiro a tercera, Aos. De todas maneras los leones anotan una carrera aquí. Pudo haberse ejecutado la jugada forzada ya en segunda, pero no pudieron los tígeres, los leones se van con una. Los tígeres vienen al bate, el resumen que llega gracias a 4LT.